Vamos a enseñar cómo enhebrar la máquina recta industrial. El hilo en el portaconos pasa en el pasahilos el primer tensor. Esta parte puede hacer más tensión, entra por abajo. Hacemos un semicírculo, entra por la parte de abajo y ahí entraría más tensión. Menos tensión, entra por la parte de arriba, entra por la parte de abajo y pasaría por el tensor. Seguimos con nuestro hilo. Aquí entra por la parte de arriba y puede saltarse hasta el tercer orificio. Si queremos darle más tensión, lo haríamos en el segundo y el mismo paso. Observen. De ahí pasaría por los platos. Y si en este tensor de este hilo, lo podemos pasar para que dé más tensión. Ahorita está con menos tensión. Lo pasamos por dentro. Está dando más tensión. Luego, con el tensor, tira hilos. El resortito que hace más tensión. También sale de los platos, pasa por el tensor y luego por el pasahilos y sube por dentro. De ahí va por el tira hilos de la barra de agujas. De ahí baja en el primer ahorcador del hilo. Aquí tiene otro orificio. Y ya enhebramos nuestra aguja. Esa sería la forma correcta de enhebrar nuestra máquina recta industrial. ¡Gracias! ¡Gracias!